Para hacer esta manualidad necesitamos los siguientes materiales. Un tubo de cartón, cartulinas de colores, tijeras, pegamento o celo, pinturas y un alfiler. Primero marcamos el contorno de las partes del molino en cartulinas de colores. Después recortamos todas las piezas. Luego decoramos el cuerpo y le pegamos al tubo de cartón. A continuación preparamos el tejado en forma de cono y le pegamos encima del tubo. Por último construimos las aspas del molino y las pinchamos con el alfiler sujetando el tejado al tubo. Y aquí tenemos nuestros molinos de viento. ¡O son gigantes! ¡Suscríbete al canal!